Bienvenidos a Tripidón Tutoriales mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo integrar a una persona en otra fotografía muy fácilmente espero que el tutorial sea de vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario gracias por vuestra visita la fotografía de la que vamos a partir es esta que tenemos aquí y vamos a integrar esta mujer dentro de la fotografía consiguiendo el ambiente de la fotografía de tal manera que nos quedaría así las fotografías que he usado son de pexel.com y abajo en los comentarios en el comentario fijado dejaré los enlaces para quien quiera seguir el tutorial poder descargar las fotografías dicho esto vamos a empezar yo tengo abierta ya la imagen del paisaje y lo que voy a hacer es traerme la fotografía de la mujer vengo al panel de bibliotecas le digo colocar la fotografía de la mujer y ahora edición transformación libre hacemos un poco más pequeña y la vamos a colocar aproximadamente más o menos por aquí doy aceptar una vez la tenemos ya colocada en su sitio lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra mujer para recortarla yo lo hago con selección seleccionar sujeto y como me interesan también las hojas de las plantas voy a coger la herramienta de selección rápido para seleccionar lo que sería toda esta zona de aquí de manera que voy seleccionando lo que sería la mujer exclusivamente de todas maneras aquí en las tarjetas os dejo una lista con todos los vídeos que tengo sobre selecciones para aquel que no sepa cómo hacer una selección pues ahí va a ver cómo yo tengo ya la selección hecha aquí en la máscara de capa con lo cual voy a deseleccionar y lo único que hago es directamente tener ya el recorte hecho voy a aplicarlo y vamos a ponernos a trabajar con ello ahora lo que vamos a hacer es ya igualar los tonos directamente hemos visto ya varias técnicas en el canal sobre cómo igualar tonos para integrar a una persona o un objeto en otra fotografía esta técnica es muy muy sencillita y vais a verlo ahora mismo únicamente voy a duplicar la capa fondo la arrastro al icono de capa nueva la coloco por encima y esta capa me voy a venir a filtro desenfocar media una vez que la tengo así únicamente le doy a modos de fusión superponer con botón derecho sobre ella le voy a decir crear máscara de recorte de manera que como veis me afecta únicamente veis que tiene aquí una flechita significa que va a afectar únicamente a la capa mujer sin alterar para nada los tonos de la capa fondo con esto ya tenemos prácticamente igualados los tonos entre la capa fondo y la capa mujer si acaso vamos a mejorar la iluminación de la mujer para esto me vengo a la capa mujer y desde aquí abajo le voy a dar añadir capa de ajuste de exposición con esto qué es lo que voy a hacer pues voy a acentuar las sombras puesto que en zonas como esta de aquí o por aquí por atrás se nota todavía demasiada luz teniendo en cuenta que toda la luz viene de aquí de esta zona con esto lo que hacemos es oscurecer esta zona vamos a quitar la exposición no os preocupéis si veis que se quita la exposición en toda la fotografía en toda la mujer porque es de lo que se trata queremos bajar de momento esa exposición luego lo podremos regular si viéramos que hace falta y ahora dentro de la máscara de capa me voy a venir a edición rellenar y en contenido le voy a decir que quiero rellenar de negro doy ok he ocultado todo el efecto de la capa de ajuste de exposición y ahora lo que hago es sacarlo donde yo quiera únicamente para esto voy a coger la herramienta pincel con botón derecho cojo un pincel de bordes difusos dureza 0 y la opacidad le podemos dar un 20% puede estar bien de todas maneras si veis que es mucha opacidad se la bajáis un poco pues vamos a aumentar el tamaño del pincel y con color blanco como digo voy a empezar a oscurecer toda esta zona puedo reducir el tamaño del pincel según me pida con esto como veis ya le hemos cambiado la iluminación a el vestido en general y tendríamos prácticamente integrada nuestra mujer que podríamos hacer para mejorarlo pues nos colocamos en la capa fondo y aquí me voy a venir a añadir una capa de ajuste de lo que quiero es dar un color homogéneo a toda la fotografía pues de color uniforme o de filtro de fotografía cualquiera de ellas puede valer me voy a venir a una de color uniforme vamos a dar ok y esta capa la voy a poner en modo de fusión superponer también hago doble clic para poder escoger el color y vamos a escoger un tono aproximadamente por aquí le podemos bajar la opacidad pues a un 40 por ciento o incluso algo menos un 20 por ciento con esto lo que conseguimos es que quede un tono homogéneo en toda la fotografía y terminamos de igualar los tonos entre la fotografía de la mujer y la fotografía del fondo vamos a bajarle un poquito más y con esto se podría decir que ya lo tenemos y esto sería todo como veis se puede integrar un elemento dentro de otra fotografía en este caso una mujer muy muy fácilmente y en muy pocos pasos hay técnicas que son mucho más complejas donde hacemos uso de varios ajustes en este caso es únicamente una capa con la que vamos a dar el color directamente al objeto que estamos integrando pues poquito más dar las gracias a los miembros del canal por el apoyo que estoy recibiendo por su parte y a todos vosotros por haber pasado por aquí espero que el tutorial haya sido a vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario gracias por vuestra visita